bueno pues estoy que acabo y que acabo el vídeo venimos vine este rápido este le enseño y vamos terminando hicieron todo el group, el blueprint, todo eso Kansas, Arkansas y de Estados Unidos con estos morrillos que me invitó me hizo cordialmente la invitación para poder venir a Arkansas y aquí esta es la ya se la saben vamos a terminar este vídeo y córtale papá nos estamos yendo ahora sí ya terminamos el día oye el espacio se me olvidó con el pantera es la mb este no sé qué set up es sí sígueme en instagram para que ok we got some zarapes, some games, what's your name? alisa alisa, ok nice to meet you alisa nice to meet you me llamo edimontes y mi instagram es edimontes y ahí vamos a poner su nombre y pues vamos a terminar aquí el videito porque ya nos tenemos que ir muchas gracias gracias a usted we got these people painting a ver dónde estás carnal trabajando, vamos a ver qué rollo vamos para adentro ahorita para ver que recogieron la todo, qué lastima pero yo la grabé ahí está, siga suscribiendo y todo ese rollo que ¿de dónde están? platíquenme de dónde son ah, que salen en México a ver ando enchiflando la voz salvador, vámonos ¿usted? salvador puro salvador y nombre? Luis de Colombia de Colombia de Colombia por México, qué más? salvador salvador dime tu nombre Mike Lee, 72 perfecto, ahí está sígueme que bueno estamos haciendo un videito aquí para la Hives pues nada más a ver qué onda hola, ¿de dónde estás hermano? soy de Ecuador de Ecuador de Ecuador platicaros estando aquí porque ya llegué un poquito tarde que andamos vamos a ver si podemos seguir grabando aquí en el centro de España ¿Cuál es tu nombre? Guayando Nuestra cultura, lo que hacemos es... No sé si quieres ver... Señora Escargo y Isabel Allende Después de que todos... Isabel Allende Nos encontramos en este lado y está muy bien Chilena Perú, esa es nueva Gracias Los alumnos de la maestra Escargo Que nos va a explicar qué es lo que está haciendo Tiene una exposición ¿Cómo te llamas y tu Instagram para que te sigan? Estamos presentando... Una cáscara de cacao Para que... Muy rica La verdad está muy rico este pan salvadoreño Se llama Quesadilla Aquí con uno de los alumnos de la clase... Y los míos están acá... Si quieres hablar con él... A ver, vengase para acá... ¿This es Mrs. Cargo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido... Me estoy comiendo ya mi manzanita... Ya me dio hambre... Estoy aquí esperando... Ojalá encuentren... Ojalá encuentren... Si... Pues ya estamos aquí... En Springdale High School... Si... Pues ya andamos por acá... Vengase... Vamos a ver si nos dejan entrar... Traemos máscara... Vamos a ver si nos dejan entrar, cáiganle para acá, vámonos.